¡Hola cocinillas! Bienvenidos una vez más a Rebeca Cocinitas. Bueno, ¿cómo lleváis la primavera? Yo os vengo con una receta primaveral veraniega, que además es facilísima, súper económica. Vamos, vais a hacerlo en un paso o dos pasos, que más fácil no os lo puedo poner y os lo hago para que os refresquéis vuestros cuerpos serranos. Ya veréis qué cosa más rica. Se trata de un gazpacho de sandía. Sí, habéis escuchado bien, un gazpacho de sandía. Los que conocen ya la receta saben que está deliciosa, pero para los que no, os animo a que la preparéis porque queda, vamos, de rechupete. Os voy a dejar los ingredientes por aquí en la cajita de información o después de esta pequeña intro, como siempre. Pues nada, ahora sí que sí, no os mováis de ahí porque comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es poner el pimiento en un bol, la cebolla, lo vamos a trocear un poquito para así luego ayudar a la batidora que lo haga antes. El diente de ajo. Y ahora vamos a coger los tomates y los vamos a trocear un poquito y también los vamos a echar. Podéis quitarles la piel. Yo en mi caso luego voy a colar todo el gazpacho, así que no me va a hacer falta para nada tener que quitarle la piel. Aparte que tampoco es demasiado gorda. Voy a poner en trocitos el tomate también para que nos sea más fácil después a la hora de batir. Una vez que hemos puesto toda la verdura, como he dicho, vamos a batir hasta que nos quede lo más finito posible. Añadimos una cucharada sopera de aceite de oliva. Un par de cucharaditas o una cucharadita y media de vinagre. Una pizca de sal. Ponemos la sandía, que le tendremos que quitar lo máximo de pepitas que podamos, pero como luego lo vamos a colar no importa si queda alguna. Y volvemos a batir hasta integrar todos los ingredientes. Una vez que lo hemos terminado de batir todo, probamos y rectificamos de sal. A mi gusto lo tengo perfecto, así que solo me quedaría colarlo en caso de que quisieseis que estuviese más finito el gazpacho. Si no, pues ya estaría listo. Voy a colarlo y os lo enseño. Y una vez colado, este es el resultado de nuestro gazpacho de sandía. Una receta fácil, económica, muy deliciosa, refrescante. Y ahora que están los días de calorcito, incluso cuando llegue el verano, nos podemos hinchar a esto porque es buenísimo para el cuerpo. Muy natural y delicioso. Pues nada, yo no me aguanto más y voy a probarlo. Ya se quedaría nuestro gazpacho de sandía. Bueno, es súper refrescante. Le podéis añadir también cubitos de hielo si os gusta todavía más frío. Bueno, yo... Bueno, os lo voy a acercar un poco para que veáis el colorcito tan bonito que tiene. Es súper bonito, vamos. Y bueno, de sabor, como ya os digo, delicioso. También podéis rectificar si os gusta más vinagre. Un poquito más de aceite, un poquito más de sal. Esto ya va un poco en gusto. Yo os he dado las cantidades según yo, lo preparo así en casa, ¿vale? Pues nada, ya como siempre voy a darle. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Mmm! ¡Guau! Me encanta. O sea, me encanta. Está muy, pero que muy, muy bueno. Es un gazpacho un poquito más suave del natural y con un toque de sabor un poquito diferente porque notas la sandía, pero la verdad es que el impacto que te da, te esperas una cosa y después otra. Así que os animo a que la preparéis sí o sí para que así os quedéis prendados de la receta y la podáis disfrutar. Pues nada, ya dicho esto, cocinillas, solo os pido que me deis a like, que compartáis en vuestras redes sociales, que por aquí os dejo mis redes sociales, que si no te has suscrito, suscríbete, que me ayudarás muchísimo y además también dale a la campanita para que te puedas notificar de todos los vídeos que vamos sacando. Espero que os haya gustado mucho la receta y os mando un besote enorme. ¡Chao! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!